Gloria a Dios para siempre, bendito es el Evangelio de Cristo, bendito es el Evangelio de Dios. Gracias Jesús por un día más de vida que nos has dado, bendito es el Evangelio de Cristo. Aquí estamos nuevamente, aldea de los esclavos, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, para predicar una vez más este Evangelio y decirle al mundo que tiene que venir a Cristo, tiene que venir a Cristo, porque hay una salvación y una condenación, dice la palabra. La Biblia habla de un hombre llamado Jonás, escuche bien, un hombre llamado Jonás, la palabra del Señor enseña de que Dios lo envió a dar un mensaje a una ciudad de Nínive. Escuche bien, Dios lo envió a dar un mensaje a una ciudad de Nínive, dice la palabra, y dice que este hombre, en vez de obedecer al Dios del cielo, lo que hizo fue esconderse, escapar de la voluntad de Dios. Y nosotros, los que somos llamados por Dios, no podemos escapar, no podemos escapar de los planes del Dios del cielo, aún así te escondas y te vayas a otro país, el Dios del cielo te va a agarrar, el Dios del cielo va a cumplir los planes en tu vida. Es mejor que le eche mano al Dios del cielo, venga a Cristo que Él te ama. Bendito es el Evangelio de Cristo, este hombre llamado Jonás, dice la palabra, que se empezó a esconder, empezó a esconderse, agarró una barca y se fue. Y pensó que yéndose lejos, pensó este Jonás que yéndose lejos, pensó de que iba a escapar de la presencia de Dios. Es que aún así nos escondamos debajo de la tierra, o nos subamos a esa luna, de ahí nos va a hacer, de ahí nos va a ganar el Señor. Donde sea que estemos, de ahí te va a alcanzar Cristo Jesús. Jesús, dice la palabra del Señor, que este hombre llamado Jonás, se escondió y se fue en una barca. Y dice la palabra que el Señor mandó una tempestad al mar, dice la palabra. Entonces, dice la Biblia que los hombres que estaban en esa barca, se espantaron y dijeron, alguien de aquí anda mal. Entonces, cayó en el siervo Jonás, dice la palabra. Y dice que lo aventaron a lo profundo del mar, dice la Biblia. Lo aventaron y se lo tragó una ballena. Y dice la Biblia que Jonás pasó tres días en el fondo del mar, en el vientre de una ballena, dice la palabra. Entonces Jonás ya no aguantó. Ya me imagino cómo Jonás se encontraba en esa ciudad, debajo del mar, perdón. Ya me imagino cómo se encontraba adentro de un pez. Entonces dice la palabra que Jonás se humilló, dice la Biblia. Jonás se humilló, dice la palabra. Y dice la Biblia así. Que entonces Jonás le pidió perdón al Dios del cielo. Entonces Dios mandó a Jonás, mandó a la ballena a vomitar a Jonás a la orilla del mar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros estamos en los planes de Dios, tenemos que cumplir el propósito de Dios. Y por eso estoy en este techo, predicándote lo que Dios me dijo. Dios me ha mandado a predicar este evangelio. Escuchen o dejen de escuchar. En aquel día sabrán que hubo predicador en esta aldea, diciéndote a los cuatro vientos de que Cristo viene y que el fin se acerca. Bendito el evangelio de Cristo. Entonces dice la palabra del Señor que Jonás salió, dice, y le obedeció a Dios. Dios le mandó un mandato a Jonás y le dijo, ve a Nínive, a la ciudad de Nínive y predícales que esa ciudad será destruida. Eso era lo que no quería hacer Jonás. Entonces dice la palabra que Jonás empezó a correr para esa ciudad. Y entró por aldea, por aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicándole a Nínive que esta ciudad iba a ser destruida. Que esta ciudad iba a ser destruida con fuego, dice la palabra. Y dice la Biblia así. Que el rey de esa ciudad, dice la palabra, que el rey de esa ciudad supo que el mensaje que Jonás llevaba era del Dios del cielo. Era el Dios del cielo hablando a través de Jonás, enviándole un mandato a la ciudad de Nínive, que si no se arrepentían de su pecado y de su idolatría, iban a ser consumidos. Entonces Jonás empezó a predicar la palabra. Y ¿saben qué fue lo que hizo la ciudad de Nínive? La ciudad de Nínive fue inteligente, dice la palabra. Porque el rey escuchó la voz y supo que era el Dios del cielo hablando. Y dice la palabra, escuche bien, que el rey se puso en ayunas, dice. Y dice que metió hasta los animales a ayunar. Y dice que Dios tuvo misericordia de la ciudad y ya no la consumió. En estos tiempos está igual. En estos tiempos Dios ha dejado a sus siervos, a sus predicadores, para que te griten de que solo Cristo salva. Que solo Cristo perdona pecados y que sin Cristo estás perdido. Deja la idolatría, deja la hechicería, deja la brujería, deja el pecado. Que Cristo te ama, quiere perdonarte, pero si este pueblo no es inteligente, como lo fue la ciudad de Nínive, lamentablemente va a perecer. Si usted no déjale la idolatría, se lo va a llevar el diablo, brujo de la quina. Cristo te ama, quiere perdonarte de todo pecado. Bendito sea el evangelio de Cristo. O sea, Dios le está hablando al mundo entero. De que tiene que venir a Cristo. El mundo tiene que arrepentirse de su pecado. Es que es necesario predicarte este evangelio. Es necesario gritarlo a los cuatro vientos. De que Cristo viene. Y que el fin se acerca. De que todo está cumplido. Echele mano al día de los esclavos. Echele mano al Dios del cielo. Mientras Dios me tenga con vida. No voy a cesarte, preícate esta palabra. Que si no vienes a Cristo, te va a llevar el diablo. Pero si vienes a Cristo, Cristo te perdona. Cristo te salva. Y te lava con su sangre. Que derramo ya en la cruz del Calvario. Dice la palabra. Aleluya, sí, Señor. Bendito sea el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. El ser humano tiene que salir del pecado. Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte, dice. Mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Y si usted no sale del pecado, lamentablemente se lo va a llevar para abajo el diablo. Pero si vienes a Cristo, no importa el pecado que usted tenga. Cristo lo perdona. Cristo lo hace nuevo, porque en Cristo somos las más criaturas. Venga a Él para que lo restaure y lo lave con sangre. Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, derramó sangre en la cruz. Bendito sea el evangelio de Cristo. Miren lo que la palabra del Señor dice en Apocalipsis 22.15, el día de los esclavos. En Apocalipsis 22.15, la Biblia dice así. ¿Qué malos perros estarán fuera? Dijo los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los idolatras. Y todo aquel que ama y hace mentiras estará fuera del reino. Pero Cristo le sigue hablando. Cristo lo sigue llamando. Cristo no quiere que su alma se pierda en el infierno. Sino que proceda al arrepentimiento. Cristo viene, el fin se acerca. Todo está cumplido, la palabra se está cumpliendo. Venga Cristo para que pase de condenación a la salvación. Para que pase de tinieblas a la luz. Para que pase de muertes a la vida. Es que en Cristo, en Cristo, en Cristo, solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Bendito sea el evangelio de Cristo. Solamente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hay vida eterna. Nadie más puede perdonar tus pecados. Dios, Dios habla de la idolatría. En el verso que le acabo de leer, en Apocalipsis 22, 15. Dios habla de la idolatría. Y si este pueblo no sale de la idolatría, lamentablemente no volará al cielo. Porque la Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Es que busque a Cristo, no busque a María, no busque a Pedro, no busque a Juan, no busque a la Montserrat, no busque a Santo Entierro, ni tampoco a San Simón. Si no busque a Cristo, que solo Cristo, solo Cristo, al día de los esclavos, solo Cristo, puede darte la bendición que tú andas buscando y vida eterna. Si tú buscas la idolatría, te llevará a la condenación. Mucha gente busca hoy en día la idolatría. Se hacen estatuas. Se hacen imágenes. La Biblia prohíbe eso. En Éxodo, capítulo 20, verso 4, dice la palabra así. Que no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni aquí abajo en la tierra, ni abajo de las aguas de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las honrarás. Porque Jehová tu Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad de los que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Es que no busque la idolatría. Por eso la predicamos, para que salga de la mentira y pase a la verdad. Como lo dijo Cristo en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Es que la verdad no es ninguna imagen. La verdad no es ninguna estatua. La verdad no es un pedazo de yeso. La verdad es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aquel que deramos sangre en la cruz del Calvario. Venga Cristo, venga Él. Arrepiéntase. Que pronto volamos. Aleluya, sí, Señor. Bendito es el Evangelio. Salmo 115. Escucha bien lo que la palabra del Señor dice. Y enseña sobre la idolatría. Que no nos podemos hacer imágenes. Ni estatuas de yeso. Que si yo la lanzo de aquí arriba para abajo, se hacen pedazos. Dios, no sirve para nada. Ni para salvarse, ni para salvarlo a usted. Pero si viene a Cristo. En Cristo sí hay vida. En Cristo sí hay solución. En Cristo sí hay esperanza. En Cristo hay sanidad. En Cristo Jesús. Está la vida eterna. Y si usted no viene a Cristo, lamentablemente está perdido. Pero todavía vemos gente que te estamos predicando este Evangelio. Que solo Cristo salva. Que solo Cristo sana. Que solo en Cristo hay salvación. Y vida eterna. Gloria a Dios. En ningún otro hay salvación. Ni en las imágenes. Ni en las estatuas que usted quiera hacer. No encontrará salvación. Mucha gente le prende velas. Mucha gente se azota. Hay gente que hasta besa esos pedazos de yeso. Es que esos muñecos no tienen poder. El único que tiene poder es Cristo Jesús. El Hijo de Dios. Cristo Jesús. Aquel que vayó el manero en el Golgota. Con su sangre. Si viene a Cristo. Él se lo limpia de cualquier pecado. Porque no hay purgatorio que lo pueda sacar de la condenación. No hay estatua que le pueda responder. Para limpiarle su pecado. No hay curas, violadores de niños. Que tampoco pueden peronar tu pecado. Pero si vienes a Cristo. La sangre de Cristo. Si puedes limpiarte tu pecado. No hay salvación en ningún otro hombre. No hay salvación. El único que salva a Cristo Jesús. El Hijo de Dios. En Hechos capítulo 4 verso 12. La palabra del Señor enseña. Así. Porque en ningún otro hay salvación. Dice. Porque no hay otro nombre. Bajo el cielo. Dado a los hombres. En quien podamos ser salvos. Sino solamente en Cristo Jesús. Jesús. El Hijo de Dios. María no lo va a salvar. María no lo va a sacar de la condenación. María. Está ahí arriba en el cielo. Que ella no mira. Ni escucha. El único que escucha. Y ve todas las cosas. Es Cristo Jesús. Como lo dijo. En Jeremías 33. Que clama a mí. Y yo te responderé. Mira qué bonito. Yo te responderé. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas. Que tú no conoces. Es que aunque ponga sus muñecos. Enfrente de su casa. Con veladoras. Y le meta bombas al cielo. Le meta bombas al aire libre. No lo van a escuchar. Porque el único que responde. Y escucha. Se llama Jehová de los ejércitos. El gran yo soy. El alfa. Y la omega. El principio. Y el fin. El que es. Y el que ha de venir. Por su iglesia. No hay salvación en ningún ídolo. Solamente en Cristo Jesús. El Hijo de Dios. Todos murieron. Dice la palabra. María. Juan. Pedro. A lo que usted quiera mencionar. Todos murieron. Dice la palabra. Pero hubo uno. Que se murió. Pero dice la Biblia. Que al tercer día. Se levantó de entre los muertos. Al tercer día. Se levantó de entre los muertos. Venció la muerte. Y ese hombre. Se llama. Jesucristo. El Hijo de Dios. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Puede darte vida. Venga él. Y escape. De la condenación. Que los juicios de Dios. Están caendo. En este mundo. Y pido y pecador. Que será consumido. Con fuego. Y azufre. Dice la palabra. No podemos confiar en religiones muertas. Podridas, baratas y vacías. Hay ciertas religiones. Que cuando se muere alguien. Le hacen miles y miles de rezos. Y pagan. Pagan. Para que le hagan un purgatorio. Esa gente es mentirosa. No podemos pagar. Por una persona que ya está muerta. Y hacerle purgatorio. Para sacarlo. De la condenación. Porque la Biblia dice. Que es necesario. Que el hombre muere una sola vez. Y después el juicio. Es que si usted se muere sin Cristo. Se lo llevó el diablo. Si usted muere en la idolatría. Se lo llevó para abajo. Pero la Biblia enseña. Escuche bien. El que muere sin Cristo. Se va a la condenación. Pero el que muere en Cristo. Dice la palabra. Que no muere. Sino que duerme. Para ser resucitado. En el día que Cristo venga. Porque la palabra del Señor dice. Que con voz de mando. Y con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Y los que hemos quedado. Seremos levantados. Juntamente con el Dios del cielo. Es que es promesa. El Dios del cielo. Es promesa. Cristo viene. El fin se acerca. Échele mano. Al Dios del cielo. Venga Cristo. Para que lo convierta. En ovejita. Y salte a la vida eterna. Con Cristo Jesús. El Hijo de Dios. Solo Cristo puede salvar a los pecadores. Los hechiceros quedarán fuera. Dice la palabra. Los brujos también. Brujo de la esquina. Cristo te ama. Sal de la brujería. Sal de ese pecado. Que el único que puede limpiarse. Es la sangre de Cristo. Aquel que vayó al marero. En el Golgotha. Solo Cristo salva. Solo Cristo puede perdonarlo. De cualquier pecado. Venga Cristo. Brujo de la esquina. Déjene de estarle tirando. Sánate el negro. Eso es su vecino. Déjene de andar fumando. Eso es puro. Venga Cristo. Y conviértase. Antes de que sea demasiado tarde. Alábele. Sonríase. Que Cristo le ama. Bendito sea el Evangelio de Dios. Los brujos están acostumbrados a hacer la brujería a la gente. Señor reprenda al diablo. Si usted está en Cristo. Yo conozco a muchos cristianitos. Que le tienen miedo a los brujos. Bendito sea el Evangelio de Cristo. Bendito sea el Evangelio de Cristo. Bendito sea el Evangelio de Cristo. Yo conozco a mucha gente que se dice ser cristiana y le tienen miedo a los brujos. Que el Señor reprenda al diablo. Es que la Biblia dice que ni plaga, dice el Salmo 91, ni plaga tocará tu morada. Ni saeta, ni pestilencia que ande en oscuridad. Es que los brujos no pueden contra los hijos de Dios. Porque si Dios contra nosotros, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso te predicamos, brujo de la esquina. Que te arrepientas de tu pecado. Que Cristo te ama y quiere perdonarte. Ven a Él, que el fin se acerca. Y te seguiremos gritando a los cuatro vientos. De que Cristo viene. Y el fin se acerca. Todo está cumplido, querido amigo. Échale manos desde el cielo. Si este techo se hizo alto, es por un propósito. Y eso era para pregarte la palabra. Para gritarte. Que solo Cristo, 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 el Hijo de Dios puede salvarte. Bendito el Evangelio de Cristo. Si el brujo no se arrepiente, se lo va a llevar el diablo para abajo. La Biblia dice que los brujos no entrarán en el reino de los cielos. Pero si viene a Cristo, Cristo lo perdona. Y lo hace nuevo. Por amor a ti es que te predicamos. Por amor a ti. Para que vengas a Cristo. Cristo sigue tocando los corazones. Cristo sigue tocando. Él mismo dijo. Yo soy la puerta. El que viene a mí, no le echo fuera. Sino que lo recibo con amor grande. Es que dice la Biblia en San Juan 3.16. Que de tal manera voy a Dios al mundo. Que envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Mire que amor tan grande. Mire que precio el que Cristo pagó. Para que usted le dé la espalda al Dios del cielo. No sea rebelde. No sea soberbio. Venga Cristo. Humíllese. Que Cristo viene. Y que el fin se acerque. Los juicios de Dios están comenzando a caer en el mundo entero. La tierra está temblando. Terremotos en diferentes partes del mundo. Los mares están saliendo. Fuego por donde sea. Es que los juicios están caendo. Y su palabra se va a cumplir. Y Cristo dijo que cuando vayas estas cosas. Erguíos. Levantad vuestra cabeza. Porque vuestra redención está cerca. Cristo viene. Prepárese. Que pronto nos vamos. Gloria a Dios. Bendito sea el evangelio de Cristo. Los afeminados no trabajan en el reino. Dice la Biblia. Los afeminaditos aquellos. Que hoy en día hay cristianitos. Que se eviten con los pantalones bien más apretados. Que parecen chorizo. Que el Señor reprenda a ese diablo. Bendito el evangelio de Cristo. Es que si el hombre viene a Cristo. También tiene que vestir. Como Cristo manda en su palabra. Con pudor y decencia. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Como lo dice Primera. Desde Corintios 3.16. No sabéis que vosotros. Sois templo y morada del Espíritu Santo. Y cualquiera que destruya este templo. Dios le destruirá a usted también. Pero usted sea inteligente. Dice la Biblia. Que el que se cree inteligente. Busque a Dios. Refújese en Él. Él es la roca. Él es su escondite. Agárrese de Él. Que hay un solo vuelo. Si usted pierde ese vuelo. Se queda. Sea inteligente. Y agárrese de Cristo. Gloria a Dios. Bendito es el evangelio de Cristo. Bendito es el evangelio de Cristo. Los homosexuales también estarán fuera. Y esto es necesario predicarlo. Si Cristo lo predicó. ¿Por qué no lo voy a predicar yo? Si los discípulos de Cristo lo predicaron. ¿Por qué no lo voy a predicar yo? ¿Quién soy yo? Para no predicar la palabra de Dios del cielo. Es que Cristo me llamó a predicar su palabra. Desde que estaba pequeñito. Por eso no pararé de predicarte. De que Cristo viene. Y que el fin se acerca. De que todo está cumplido. Hay que echarle mano al Dios del cielo. Antes de que sea tarde. Escapa de los juicios de Dios. Escapa de la condenación. No permita que un diablo asqueroso te lleve para abajo. Venga Cristo. Agárrate de Él. Que pronto nos vamos de este mundo impío. Y pecador que será consumido con fuego y azufre. Dice la palabra. Como fue destruido Sodoma y Gomorra. Así será destruido. Dice la Biblia. Que el castigo para este mundo. Será peor que el de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra. Peor que el de Sodoma y Gomorra. O sea. ¿Qué quiere decir esto? Que este mundo. Que está lleno de pecado. Tanta maldad por donde sea. Tanto derramamiento de sangre. Tanto aborto. Tanta gente que se deja embarazar. Y después está matando a los niños. Se está volviendo asesina delante de Dios. Venga Cristo. Para que lo limpie. De cualquier pecado. Y de cualquier maldad. Porque el único que limpia. Es Cristo Jesús. El único que restaura. Es la sangre de Cristo. Que vayó el madero. Allá en el Gólgota. Si Cristo lo oraba. Quedará limpio de su pecado. Porque Él es a nuestros pecados. A lo profundo del mar. Y al otro día. No se recuerda. Venga Él. Pronto nos vamos. Antes de que sea demasiado tarde. En Isaías 1.18. La Biblia habla esto. Venid a mí. Dice Jehová. Y estemos a cuentas. Si tus pecados. Fueron como la grana. Vendrán a ser como la blanca lana. Y si tus pecados. Fueron rojos como el carmesí. Vendrán a ser como la blanca nieve. Es que no importa. Si usted es ladrón. No importa. Si usted es idólatra. No importa. Si usted es borracho. No importa. Si usted es homosexual. No importa. Lo que usted sea. Pero si viene a Cristo. Él lo lava y lo hace nuevo. Como lo dice 2 Corintios 5.17. Que el que está en Cristo. Es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Es aquí. Todas son hechas nuevas. Es que si viene a Cristo. Él lo hace nuevo. Él lo restaura. Él lo lava. Él le da vida. Él le da salvación. Porque solo en Cristo. Hay vida eterna. Venga Cristo querida aldea. Cristo le ama. Y quiere perdonarlo. De cualquier pecado. Que usted tenga. Agárrese de él. Agárrese de Cristo. Que pronto nos vamos. Bendito es el Evangelio de Cristo. Bendito es el Evangelio de Dios. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Nadie más. ¿Sabe cómo estamos en estos tiempos? Como los tiempos de Noé estamos viviendo hoy en día. Así dijo Cristo que sería su venida. Como los tiempos de Noé. Que todos estarán en sus quehaceres. Dijo Cristo. Unos comprando. Otros dándose en casamiento. Otros trabajando. Otros haciendo esto. Otros haciendo lo otro. Y así será su venida. Dice la palabra. Dios mandó a Noé en ese tiempo a predicar la palabra. Y dice la Biblia. Que ninguno quiso creer al Evangelio de Cristo Jesús. Entonces Dios le habló a Noé y le dijo. Entra tú al arca con tu familia. Entonces Dios dejó caer el diluvio. Sobre la falda de la tierra. Dice la palabra. ¿Y qué pasó? Todos perecieron. A todos se los llevó el diablo. Así estamos hoy en día. En este mundo. Que a la gente se le están predicando. De que Cristo salva. De que Cristo viene. Que arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo dijo. Arrepentidos y convertidos. O todos pereceréis. De la misma manera. El que te estamos predicando. Para que te salves. Esto es para que Cristo. Te dé vida eterna. Y no perezca. Cuando Cristo. Manda este juego. Para consumir. Este mundo impío y pecador. Cristo habló de sus señales. San Mateo capítulo 24. Verso 3 en adelante. Los discípulos se le acercan. Y le dicen. Señor. Dinos que señal habrá antes de tu venida. Y del fin del siglo. Entonces Cristo le respondió. Y le dijo. Mirad que nadie os engañe. Dijo. Porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo que yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Así hay hoy en día. Un montón de predicadores. Que hoy no los ha llamado el Señor. Sino que están yendo a lugares para que les enseñen. No son llamados de Cristo. Por eso el evangelio. Muchas veces la gente lo cambia. Porque el que es llamado por Dios. Le dice a lo blanco. Blanco. Y a lo negro. No cambia la palabra. Por dinero. No cambia la palabra. Por hacer asalariado. El evangelio. Se tiene que predicar. El hombre de Dios. No tiene miedo. De predicar este evangelio. Que aunque reviente el diablo. Y aunque los brujos salgan a la defensa. Este evangelio. Será predicado. En todos los confines de la tierra. Y entonces. Vendrá el fin. Escape. Escape. Que el fin viene para este mundo. Oiréis de guerras. Dijo Cristo. Y de rumores de guerras. En diferentes partes del mundo. Terremotos. Temblores. Catástrofes. Que los mares se salen. Pestes. Pandemias. Por donde sea. La palabra se está cumpliendo. Querido amigo y hermano. Pueblo de Dios. Iglesia de Cristo. La palabra se está cumpliendo. Y no tengas miedo. Si usted es hijo de Dios. O hija de Dios. No tengas miedo. Que aunque este mundo tiembre. Aunque este mundo sea quemado. Hay promesas de Dios del cielo. En Apocalipsis 3.10. Por cuanto has guardado. La palabra. De mi paciencia. Yo también te libraré. En el día del juicio. Yo también te libraré. En el día de la prueba. Yo también te libraré. En el día venidero. Es que hay promesas de Dios. Antes de que el anticristo aparezca. El pueblo de Dios se va. No te quedes. A la tribulación. Y a la gran tribulación. No esperes. Que el anticristo. Te persiga. Para marcarte con el sello de la bestia. Que es el 666. Escape del fuego eterno. Escape del gusano. Que se lo va a comer allá abajo. Pero si viene a Cristo. Escape. Que volaremos con el rey. Él viene montado en un caballo blanco. A traer a su iglesia. Él viene montado en un caballo blanco. Con gran poder y gloria. Y si tú no te puestas ante él. En aquel día dice la palabra. Que toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará. Que Cristo Jesús es el salvador. Que Cristo Jesús es el rey de reyes. Bendito es el evangelio de Cristo. Humillémonos como lo dice la Biblia. En segunda crónica. Capítulo 7. Verso 14. Si mi pueblo se humillare. En el cual mi nombre es invocado. Yo los escucharé. Y arriba del cielo. Y los perdonaré y sanaré su tierra. Ese es el Cristo que quiere perdonarte. Ese es el Cristo que te estamos predicando. Ese es el Cristo que quiere darte vida. Ese es el Cristo que te sigue llamando. Mientras tanto. Parados aquí en este techo. Seguiremos gritando. A los cuatro vientos. De que Cristo viene. Y que el fin se acerca al día de los esclavos. El fin viene para este mundo. Escape de los juicios de Cristo. Escape. Que llegará el día. Que en este techo. Ya no habrá predicador. Llegará el día. Que los predicadores se escasearán. Venga a Cristo. Que le sigue llamando. Él lo quiere perdonar. Él lo quiere lavar. Con sangre. Que le lavayan el Golgota. Dice la palabra. Bendito sea el Evangelio de Cristo. Vamos a orar por esta aldea. Padre que estás en los cielos. Hemos predicado tu palabra Señor. Y estaré aquí siempre predicando tu Evangelio. Mientras tú me tengas con vida Dios del cielo. Seguiremos predicando esta palabra. Para que la humanidad escuche este Evangelio. Para que la gente se arrepienta de su pecado. Padre. Ten misericordia Señor. Y el que escuchó tu palabra. Gloria a Dios. Y el que no. Pues hay que orar por esas personas. Bendito sea el Evangelio de Cristo. Dios les bendiga. Y nos vemos. La próxima semana. O si no en estos días. Si Dios nos da vida. Bendito sea el Evangelio. Dios les bendiga hermanos. Nos vemos la próxima semana. Si Dios nos da vida.